www.feyyaz.tv Fábio Gutiérrez, trabajo en mecánica. Del taller yo saco lo que es para el arriendo aquí, saco para el arriendo allá y para el sustento, lo que es los gastos de la casa. Pues yo tenía un aleno en mi corazón muy grande y era el aprender a pintar, pero yo quería era pintar en tela, he ido aprendiendo. Yo cojo a pintar y como que le doy vuelo a la imaginación, a lo que yo quiero plasmar ahí y gracias a Dios, sí, se dan las cosas, se dan los cuadros. Ese elote yo trabajamos al principio, trajiendo piedra, arena, trabajamos de noche, de día, pues supuestamente porque es que íbamos a hacer bases y que se iba a hacer bloques y todo esto. He tenido ese elote con la esperanza de yo poderlo sacar adelante algún día. Yo anhelo mi casa teniendo sus salas, su comedor, una cocina integral bien hermosa. Yo anhelo sus cuartos para mis hijos. El anhelo mío, lógico, tener mi vivienda. Ha sido un anhelo grande en mi vida. Queremos presentarles también a nuestros donantes, porque pues esta realidad es muy importante. La realidad tan hermosa no hubiese sido posible sin el corazón generoso de nuestros donantes, de la empresa Interworld, de todos los empleados, del señor Orlando Cornejo, de la señora Esperanza y de Nathalie. Hermosa. Qué bechismo. Este palacio es algo muy hermoso. Desde el momento que entré, abrí la puerta, quedé maravillado de cada detalle, del sofá, televisión, los muebles, la nevera, las camas. El patio lleno de luz, como a mí me gusta, mi casa llena de luz. Es hermoso. El jardín, el césped, ese césped yo lo soñaba. Yo no me imaginaba así. Yo pensaba, era la casa en sí, pero no con tantas cosas, con tantos regalos, porque todos esos regalos que yo no me los esperaba. Bueno, la sensación simplemente es mucha alegría, mucho gozo en el alma de haber cumplido los sueños de muchas personas. Es una motivación grande para poder seguir apoyando estas causas, que son supremamente importantes y que para nuestra familia, para mí, para la empresa, siempre será una alegría dar. A través de la Fundación María Luisa se materializa muchas ideas y muchas buenas intenciones que quizás los empresarios hayan tenido, pero que no los han podido realizar. La empresa lo que hace inicialmente es aportar financieramente a la Fundación y enseguida se empieza al interior de la empresa a convocar a los empleados, a participar en las labores de voluntariado, instalando los muebles, poniendo los mercados, lavando todo, dejándolo listo. Y en realidad el apoyo de los empleados siempre es muy grande. ¡Somos constructores de Sonrisas! Primero, pues yo creo que hoy todos estamos viviendo una enseñanza de que no se necesita de mucho para poder ayudar de alguien, sino simplemente disponer el tiempo. Yo creo que eso es lo que hoy venimos a hacer. Tenemos una sala comedor, una cocina amplia, cocina tipo americana y un gran patio. Y más sinceros agradecimientos a la empresa Interworld y a todos los colaboradores que hicieron posible este momento. Hay algo que quisiera decirle a la doctora María Luisa. No sabe la alegría tan grande que tengo en mi corazón y quería tenerla aquí cerquita para abrazarla. Darle las gracias a Orlando Cornejo, a su esposa, a su hija. Gracias, gracias, mil gracias.